Vamos a lo que vinimos. D loga que tu tienes. Lonnie 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 Mio thing Robbie en la casa. Te voy a decir, ¿Dee Black o Dipset? Dee Black. ¿Jarú o Fat Joe? Fat Joe. ¿For real? Yeah, for real. ¿Polaco o Tempo? Polaco. ¿Why Polaco? Bueno, porque en realidad, Polaco me tripeaba mucho la rabia de like from back then. ¿Tú me entiendes? A mí me tripeaba más siempre Polaco. Ahora mismo no tengo respeto a la persona que es Tempo por lo que él ha hecho, por su trayectoria. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo él no está en su mejor tiempo que se diga musicalmente hablando. ¿Me entiendes? No está trayendo lo necesario para coronarse como el rey del trill, que es lo que él se proclama, autoproclama. ¿Me entiendes? Él no está viendo para el lado de Nueva York, para el lado de New Jersey, para el lado de Massachusetts, lo que tenemos formado ahora mismo que es el trill, y el sujeto se está llamando el rey del trill. En Girón, cara. Él no está haciendo trill como debe. ¿De dónde sale el trill? ¿De aquí o de allá de Puerto Rico, como él dice? No, 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 ¿cómo va a salir de Puerto Rico? De Puerto Rico no sale. Ni en Rio. No, 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 no. Así, siempre damos tu bien. Aquí es dándome óptica, ¿tú me entiendes? So, tú llevas taggeando a tempo con la tiraera. No a la loquera de que taggeando lo like that going crazy. Yo empecé, ¿tú me entiendes? Like, dejando un comentario, sí. Yo, pues, like, lo que yo siento, yo no me lo callo. Yo lo subo de una vez, bam, bam, bam. Incluso una página que él sigue y que lo apoya mucho, me subí en el post. ¿Y cómo se llama el tema? No la tienes, cabrón. Oh, eso es lo que viene. ¿Tú estás por ponerlo hoy? Estoy por eso que te cogió con tirarle a tempo, entonces. Me dio pa' eso en realidad. ¿Y por qué? Bueno. Sabiendo que es una leyenda, sabiendo que tú escuchabas su música. Bro, pero that's more of a reason to do it. Tú me entiendes. ¿Cómo te digo? Hazme la pregunta otra vez. ¿Por qué te la cogiste con tempo? Bueno, brother, como te estaba diciendo, él se está autoproclamando de que el rey del drill, que whatever. Una vaina que él no es, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Barigoa, estaba Mali, mi familia estaban ahí, my brother. Y el video va a salir pronto. No tengo la fecha exacta, porque lo hicimos ayer, pero no va a tardar mucho, porque le vamos a dar video atrás de video. Drill es lo mío. ¿Tú me entiendes? ¿Cuándo hiciste este tema? Sí, cuando hice Burundanga, yeah. Burundanga es bien especial para mí. En realidad, Burundanga es un tema que yo tenía, era un hip-hop, ¿me entiendes? El coro de Burundanga era un hip-hop. Y yo se lo cambié a drill, se lo adapté. Y le saqué sudoverso, y salió una dinamita, ¿me entiendes? Ese fue el primer proyecto, el primer video que hice, que grabé, y ese es el que va a salir para fuera next week, si Dios quiere. Con Dios mediante por delante, vamos a romper con Burundanga. Eso era un hip-hop. Yeah, era un hip-hop, yeah. So, you skipped trap, and you went straight to drill. Yeah, I skipped trap. I skipped trap. I did a couple of trap vaynitas por ahí, ¿tú me entiendes? Pero en realidad, no era lo mismo. El drill, my brother, something I could handle very well. So, what you think about the drill? What you think about that sound? Oh, no, I love it. I love the movement. Tú me entiendes, más el movimiento latino. I love what it stands for. I see everybody, tú me entiendes, está trabajando juntos. I see, like, el drill está trayendo una unión que no existía en la ciudad de Nueva York, en New Jersey, en Boston. Tú me entiendes, que son las ciudades más grandes de este lado del este que están metiendo más mano con lo que es el drill. Y musicalmente hablando, esos son los lados, de este lado del este para acá, New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Boston, para allá. Tú me entiendes, esos son los lugares que están trabajando, trabajan más, ¿me entiendes? Dice, y se ve más de estos lados. 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 barriga, tú, tú, me, camello, oh, yello, hey, yo, después de tu, yello, ando con menores, que sin parar, le te rajan el cuello, moviendo la muerca, sin fuerte, le pongo su sello, hey, y los bolsillos te hacen la barriga, tú, tú, me, camello.